¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a 999. Bueno, en la parte anterior resolvimos el puzzlecito de la biblioteca, y antes de irnos, agarramos a Snake y por fin le hicimos que nos contara toda la historia del experimento, esta vez sin interrupciones. Así que bueno, pues nos estuvo eso explicando en qué consistía el proyecto nonario, creo que se llamaba, ¿verdad? Y también descubrimos que la persona que supuestamente había muerto efectivamente se llamaba Kane, seguramente sea nuestra Kane. Y bueno, la pregunta ahora sería un poco cómo es que la dieron por muerta pero en realidad se salvó. Así que venga, vamos a continuar. Vale, supongo que ahora... ¿Iremos hacia donde puede que esté Alice? Habíamos mirado esto, ¿no? ¿Llegamos a mirar el libro de Sheldrake? Creo que no, ¿verdad? Sheldrake 5 era... Sheldrake. ¡Eso es! ¡Eso es lo que las sombras decían! Pero, ¿no ponía un 5 al final? Sí, creo que tenemos que encontrar el tomo 5. Bien, vamos a comprobarlo. Hay un botón rojo detrás de este libro. Supongo que deberíamos presionar el botón. Dos puertas. ¿Qué ha sido ese ruido? Ha sonado como si algo muy grande se estuviera moviendo. Viene del piso de arriba. Vale, vamos a verlo. ¿Algo más con el botón? Ya he presionado esto. No creo que tenga que hacerlo otra vez. ¿No? Bueno, voy a mirar por si acaso me sale algo más. Vale. Así se iba a poner Jumpy en plan de... ¡Quiero presionarlo otra vez! ¡Uh! Hay un teclado enfrente de los números. Y hay cuatro números romanos en la pared. Debe de ser algún tipo de pista. Trece, catorce, diez y trece. Son números romanos. ¿Crees que tenemos que poner los números de la pared en el teclado? No, no puedes. El teclado no tiene números. No puedes teclear cosas como tres o cuatro. Entonces eso significa... Vale, apuesto a que tenemos que escribir algo en este teclado. Sí, pero solo podemos teclear letras. Y parece que solo son cuatro letras. Veamos cómo funciona. Habrá que usar otra vez el método este... ¿Era hexadecimal o...? No me acuerdo si era ese el nombre. Supongo que hay que pulsar Enter cuando escriba las letras. Y CLR si quiero borrar lo que he escrito. Vale, ya tengo los controles básicos. Voy a intentarlo. Me acuerdo que F era 15. Así que a partir de ahí podemos sacar un poco las otras letras, ¿no? Por ejemplo, tenemos 14. Por lo tanto, sería E. Y 13. Sería D, ¿no? En plan D, E... Oh, ¿será D? Creo que... Ah, Enter. Pobre, verdad. Era como, creo que no es. Pero si no le doy a Enter, vamos bien. Pero mira, menos mal que me acordé de lo de que F específicamente era 15. ¡Viva! Lo hiciste, Junpei. Lo he desbloqueado. Buen trabajo, Junpei. Un momento, no os emocionéis tan pronto. La contraseña era Dead. ¿Recordáis? ¡Dead es muerto! Tengo la impresión de que lo que nos está esperando no es nada bueno. Hombre, si es Alice, se supone que un poco muerta está. ¿Y qué? Jolines, eres peor que una vieja chocha. ¡Pobre Seven! No deberíamos preocuparnos por algo así. Venga, hombre. La puerta se ha abierto, ¿no? Vamos, démonos prisa. Ahora nada más entrar en la puerta se salen unos pinchos. Los números 13, 14, 10 y 13 están grabados en la pared. Vale, no parece que va a decir nada más. Pone abierto. Un teclado. Ya no necesito usarlo más. No sé si da igual por cuál vaya. Muy bien. Abramos esta puerta. Sí, da la impresión de que da igual cuál elija. Estarán conectadas las dos a la misma sala, supongo. La puerta se abrió. Y Junpei la cruzó junto con los demás. Pero en cuanto lo hicieron... Un estruendo metálico resonó detrás de ellos. Bueno, ya no podemos volver. Se giraron. La puerta por la que acababan de entrar se había cerrado. Junpei cogió la rueda con las dos manos y tiró con todas sus fuerzas. ¡Joder! Parece que se cierra automáticamente. ¿Hay alguna otra salida? Bueno, hay otra puerta a la derecha. Y un lector de tarjetas al lado. Pero tiene una luz roja, así que seguro que también está cerrada. Pero hay un lector de tarjetas, ¿verdad? Sí. Entonces quizás si encontramos la tarjeta llave podamos abrir la puerta e irnos. Bueno, sí, eso debería funcionar, pero... Espera un momento. ¿Estás diciendo que vamos a tener que registrar toda esta habitación solo por una pequeña tarjeta? ¡Mierda! Miraron por segunda vez la sala donde se encontraban. Sí, está hecha un poco mierda, parece, ¿no? Estaba llena de todo tipo de cosas apiladas, montón sobre montón. La única palabra que podía describir aquello era caótico. Era como si un tornado hubiera pasado revolviéndolo todo, seguido por un gigante que había sacudido la habitación entera varias veces. A Junpei se le cayó el alma a los pies. Clover y Seven parecían estar a punto de empezar a llorar. De Clover me lo imagino más, pero... ¿de Seven? Bueno, podemos sentarnos y esperar a morir, si eso es lo que preferís. Pero dudo que sea así. De modo que sería mejor empezar a buscar ya. No tenemos mucho tiempo. Vamos a encontrar esa tarjeta llave. Oh, y la llave de Neptuno también. No vamos a poder ir por el pasillo sin ella. Muy bien, empecemos. El verdadero líder, Snake. ¿Quién es Junpei? Vale, a ver qué tenemos por aquí. Eh, Junpei, ¿esto no es una carta de navegación? Sí, creo que ya he visto esto antes. Vale, ahora lo miramos. Una mesa de dibujo. Parece que la han usado bastante. Nada más. Ok, las reglas. Una regla que está unida a la mesa de dibujo. Una lámpara que está unida a la mesa de dibujo. Se sujeta por ese pequeño brazo de metal. Vale. Vamos a mirar lo que nos han dado. Eh... No, no creo que sea este. Ah, este. ¿Este sería? No. Vale. A ver... A ver... A lo mejor sí que era ese. Hombre, por orden tendría sentido. Es el último que nos han dado, parece. Que pensaba por un momento que estaba relacionado con este. Que supongo que a lo mejor sigue un poco la misma lógica, ¿no? Realmente es la misma dirección, ¿no? Solo que... Aquí falta una como que cruza de un lado del mapa a otro. O sea, esa es nueva. En el segundo que nos han dado. Eh, no quería mirar la lámpara. Hay un montón de porquerías por todas partes. Joder, qué desastre. Está tan desordenado... Que no sé ni por dónde empezar. Algunas de estas mierdas me suenan. Creo que muchas son partes de los puzles que hemos resuelto en otras habitaciones. Si eso es verdad, entonces... Este podría ser el laboratorio de Zero. Quizás Zero se encerró aquí para idear toda la maquinaria y los puzles necesarios para llevar a cabo su plan. Es solo un montón de porquerías. No hay nada útil. ¡Mira, Junpei! ¡Esta mancha de óxido tiene la cara de Elvis! Ah... Sí. Fascinante. ¡Como deja la niña con sus cosas! La parte de atrás de una gran máquina. Clover dice que puede ver la cara de Elvis en ella. Claro que sí, Clover. Te creemos. Dios, este escritorio es muy grande y robusto. Sí, parece que sirve para trabajos pesados. Obviamente, imagino que pertenece a la persona que usaba esta habitación. Hay un escritorio muy grande en la parte de atrás de la habitación. Creo que esos son ventiladores. Probablemente están ahí para hacer circular el aire. Ventiladores. Si tuviéramos que ventilar algo, serían muy útiles. Vale, más cosas por esta zona. Puedo ver una máquina grande al otro lado del montón de porquerías. Supongo que si me pongo en otra perspectiva podré mirarla. Una tubería. ¡Qué alegría! Junpei y sus rimas. Vale, creo que aquí no hay mucho más. Hay un panel de control frente a la gran pantalla. Me pregunto si estos botones hacen algo. Ahora ha aparecido algo en la pantalla. ¡Joder, otra vez lo de las letras y los números! ¿Qué es esto? Hay 15 casillas con letras y números dentro. Déjame verlo. ¡Oh, ya veo! Así que cuando tocas una casilla, las que están a su alrededor se encienden o se apagan. Solo tienes que encender de verde las casillas al, abajo y a la derecha. ¡Eh, Junpei! Encontré este trozo de papel ahí debajo. ¿Quieres verlo? ¿Crees que está relacionado con este puzzle? Clover me ha dado un trozo de papel. Tiene un montón de letras y números conectados con signos de igual. Como ella ha dicho, seguramente esté relacionado con el puzzle de la pantalla. Gracias, Clover. Esto será de mucha ayuda. Muy bien. ¡Vamos a intentarlo! De todas formas, parece que solo tengo que hacer que las casillas all se pongan verdes. Uh, vale. Ahí tenemos la chuletita. Vamos a ver. Bueno, os voy a cambiar la pantalla durante esto y ya está. Realmente da un poco igual. Vale, a ver. Siete igual siete. Vale, S igual quince. O sea que efectivamente sigue el mismo sistema, parece. Entonces, la línea del medio tendríamos uno más quince más cinco. Sería veintiuno. Y yo tengo que darle a los botones. ¡Uh! Vale, o sea que tengo que ir probando, básicamente, hasta que se encienda. Mmm, vale. La verdad es que esto parece más ir probando que pensar. Vale. Claro, supongo que lo que tenemos que hacer es que sea igual que... Claro, en este caso L es veintiuno. Entonces tenemos que hacer que estas tres, estas cuatro más bien, marquen veintiuno y A era diez, ¿no? O sea, en este caso el D se tiene que ir fuera. Que D sería trece. Joder, lo que me ha costado es sacar la mierda esta. Llevo dos horas aquí. Que claro, ya no es el tema de calcular, es conseguir que te salga la combinación correcta. O sea, aunque tú sepas que aquí tiene que ir seis y D, tienes que conseguir que se queden esas encendidas y que no jodan las demás. Dios. Lo hiciste, Junpei. ¡Qué listo eres! Sí, no ha sido para nada estar cinco minutos probando. Parece que has hecho un trabajo excelente resolviendo este puzzle. Por supuesto. Justo como esperaba de ti, Junpei. Joder, casi siento que se están gachoneando de mí. Eh, eh, vale ya con los halagos, que me sonrojo. ¡Eh, eh! No te lo creas tanto, chaval. No tenemos tiempo para eso. Mira esto. Fíjate en la esquina derecha del panel de control. La tapa se ha abierto y ha salido algo. Ahora la pantalla dice All en verde. Hay algo en la esquina derecha del panel de control. Emblema. Una pieza metálica con forma de escudo. Tiene una cruz grabada. Esta cosa tiene una cruz grabada. Ay, es verdad, no se ha vuelto a cambiar la pantalla, mierda. Ya está. Aquí hay tres monitores. Están encendidos, pero no se muestra nada en las pantallas. El teclado. Pulsemos un par de teclas para ver si esta cosa arranca. Mierda. No pasa nada. Vale, ya he puesto el emblema en las hendiduras del escritorio, pero... ¿O vamos a tener que superar como cuatro puzzles? Eh, no pasa nada. Espera, ¿qué está tocando Snake? Puedo sentir algunos símbolos grabados en cada hendidura. En la hendidura superior izquierda hay un timón. En la hendidura superior derecha hay una cruz. En la hendidura inferior izquierda hay un círculo extraño. Y por último, en la hendidura inferior derecha hay grabado... Un motivo cuadriculado. El timón será lo de la carta náutica, supongo. Además, cada símbolo parece tener un número asignado. Un timón, dos cruz, tres círculo extraño y cuatro motivo cuadriculado. Quizás tengas que insertar los emblemas en ese orden. En ese orden, ¿eh? Un teclado. No pasa nada cuando pulso las teclas. Creo que ya había leído eso. Sí, creo que esto ya lo voy a mirar. ¿Qué pequeño es? Me pregunto para qué sirve. Ni idea. Es algún tipo de máquina pequeña. Si lo pongo boca arriba, parece un robot con ojos saltones. Un ratón. No pasa nada cuando lo muevo. Parece un ratón. Sabía que harías eso. Bueno, este parece ser el tipo de habitación donde se investiga y se realizan experimentos. ¿Creéis que se trata de un ratón de laboratorio? Ese es el peor chiste que he oído en mi vida. Jumpy, tú tampoco estás para quejarte de chistes. Tú también has hecho alguno muy malo. Un ratón. Vale, sin nada... Es una tubería. Hay un pequeño armario debajo. Hay un pequeño armario debajo de la tubería. Aquí hay un trozo de papel. Tendría que mirarlo más de cerca, pero diría que es una pista. Junpei, ya no necesitamos eso, ¿no? No, supongo que no. Ah, vale. Esto era lo del puzzle de antes. Es verdad. La pista era para un puzzle que ya hemos resuelto. O sea que supongo, claro, que podíamos haber encontrado esto y que no nos lo diera Clover antes. Aún así me lo he llevado. Ya no queda nada en el cajón. O sea que lo puedo mirar aquí. Ah, esto era en plan... ¿Una pista? Hay a la suma de los números alineados tanto horizontal como verticalmente. No calcules las zonas que están coloreadas. Pero este no es exactamente el que hemos hecho. Es como si fuera otro, ¿no? O sea, dice primera versión. O sea, esto es como si fuera la beta, ¿o qué? En este armario hay un montón de cajones. Este monitor es parte de la máquina. Está bastante aborroso. Tiene un mapamundi, pero apenas puedo verlo. Vale, habrá que poner... Ah, claro, no, no me puedo poner esto. Me pregunto para qué servirá esto. Hay algo parecido a una brújula en la parte delantera. Junpei, aquí tenemos una brújula. Ah, ya lo pillo. ¿A qué te refieres? Supongo que no estabas ahí para verlo, Clover. Pero ya resolví un puzzle como este en el puente de mando. Creo que tengo que hacer lo mismo aquí también. ¿Lo mismo? La parte importante son las cartas de navegación que hemos encontrado. Solo tengo que orientar la brújula con las mismas direcciones que indica el mapa. Usé el timón en el puente de mando, pero esta vez creo que tengo que usar... Esa rueda de ahí. Muy bien, entonces enséñame cómo se hace. Por supuesto. Tal vez debería echarle un ojo a las instrucciones. Este puzzle parece que funciona de la misma manera que el del puente de mando. Si toco el botón de la dirección a la que quiero girar, la brújula girará en esa dirección. Solo tengo que pulsar Stop cuando la brújula apunte a donde yo quiera. Seguro que pasa algo si lo hago bien. Vale, a por ello. Ah, vale, me han puesto el mapa bien. Vale, entonces... Supongo que empezamos desde Inglaterra, parece, ¿no? Es donde empiezan a moverse las flechas. Creo que antes la dirección era al contrario, ¿verdad? Vale, entonces en este caso es Sur. Vale, a continuación sería Oeste. Vale. Ahora sería Sureste. Noreste. ¿Qué sería? He puesto Suroeste, me he equivocado. Sí. Vale, voy a tener que reiniciarlo. Vale, ahora sería Sureste, no Suroeste. A ver, el Este está aquí, o sea que sería... Bueno, le he dado la dirección errónea. Pero no pasa nada. Mientras al final vayamos a la dirección que es, no pasa nada. Vale, ahora sí, Sureste. No me he equivocado. Ahora sería Noreste. Por lo tanto, sería así. Vale. Noreste. Ahora sería Este. Norte. Y este otra vez. Bien, vale. Bien, lo hiciste, Junpei. Buen, chico. Ahora dame la patita. Ya vale. No tenemos tiempo para un entrenamiento canino. Fijaos en lo que hay a la derecha del monitor. El panel se ha deslizado y ha salido algo. Ah, sí. Yo también he oído un ruido. ¿Sabéis ese compartimento que hay cerca de la salida? Creo que ha sido eso. Ha hecho un ruido como si se desbloqueara. ¿Un ruido? Ahí tenemos el emblema del timón. Una pieza metálica con forma de escudo. Tiene grabado un símbolo que parece un timón. Esta cosa tiene grabado algo parecido a un timón. Vale, segundo conseguido. Es algún tipo de gran máquina con una brújula incorporada. Aquí hay un mapamundi borroso. Bueno, si esto ya no me dejará, voy a hecho el puzle. Ya he resuelto este puzle. No necesito más direcciones. Hay algunos monitores colgando del techo. Oye, Clover, ¿por qué no te cuelgas de alguno de esos monitores? Ni hablar. ¿Por qué iba a hacer algo así? ¡Oh, ya lo entiendo! Tú lo que quieres es verme las bragas, ¿verdad? Snake se gira con un aura asesino hacia Junpei. ¡Claro que no! Solo quiero comprobar una cosa. ¡Ya, claro! ¡Pervertido! ¡Eres un viejo verde! ¡Eh, eh! ¡Freno un poco! Yo no soy un viejo, pero no has negado la parte de verde. Así que no niegas lo de verde, ¿eh? Bueno, como te haya oído, Snake, ya te puedes dar por muerto, Junpei. Hay algunos monitores colgando del techo. Ah, vale, esto es la parte de la máquina. Esa es la salida. Tenemos que abrirla cuanto antes. Esa es la puerta por la que vinimos. Ahora está cerrada. No podemos abrirla. Vale, creo que por este lado no hay nada más. Veamos qué pasa si... ¡Buah! Bueno, al menos ahora hay algo en pantalla. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ah, espera! Vi algo parecido a esto cuando resolvé el puzzle del código Morse en la sala de comunicaciones. ¡Uh, pero no tengo el código! ¿Código Morse? Sí. Los puntos de aquí se parecen a los dígitos del código Morse. Hay dos puntos en la primera línea, cuatro en la segunda y uno en la tercera. ¡Oh, me temo que no lo entiendo! Pero quizás deberías intentarlo de todas formas. Vale, lo intentaré. Pero antes de eso... Tal vez debería echarle un ojo a las instrucciones. Si pulso el botón, se introducirá un punto. Si lo mantengo pulsado, se introducirá una raya. Cuando se introduzca la respuesta, el dispositivo determinará automáticamente si es correcta o no. Vale, a por ello. Vale, el problema es que no... No tengo el código, así que no creo que simplemente tenga que poner los puntos que había en pantalla. Ah, vale, era... Eh, perdón. Vamos a buscar si hay alguna pista, porque supongo que me tendrán que decir en algún lado cuál es el código que debo meter. La persiana metálica parece bastante sólida. Tiene rayas de peligro en los bordes. Bien, vamos a abrirla. Ignorando el peligro. ¡Uh! La madre que me... Vale, esto acojona que no veas. Aquí hay un ataúd. Un ataúd. Un ataúd. Joder, joder. Seben también piensa que... Sí, lo piensa. Está pálido. Está pensando lo mismo que yo. No me digas que... Puede que esto sea... Perdón, pero... ¿Qué ocurre? Es un ataúd. Me pregunto si hay un vampiro dentro. Es verdad, Clover y Snake nos aman la historia. Joder, no me atrevo a contárselo. En fin, en cualquier caso, sigamos mirando por aquí. Yo quiero abrirlo. Hay una placa de metal en el ataúd. Snake la está tocando. All eyes. Ah, las dos máquinas. Madre mía. Esto se pone serio. Es como Snake. Te va a caer una maldición. En fin, vamos a abrirla. ¿Os parece? Clover, ¿me echas una mano? Y a mí ahora se cae en la momia. Vale. Allá vamos. ¿Preparado? Tres, dos, uno... ¡Ahora! No ha habido suerte. No parece que se pueda abrir todavía. Pues no. Pero no está atornillado ni nada de eso. Imagino que lo han cerrado mediante otro método. Ey, Seven, ¿podrías abrirla con tu superfuerza? No, yo... ¿Qué pasa? Creo que pasó, vale. ¿Pero qué? Muy bien, tendremos que dejar el ataúd por el momento. Vamos a seguir revisando la habitación, ¿de acuerdo? Alice duerme en una pequeña cámara más allá del Bosque del Conocimiento, bajo el ombligo del Gigantic. ¿Acaso la historia es... cierta? El ataúd. No tiene ningún cerrojo visible. Hay una placa de metal en el ataúd que pone All Eyes. Vale, no parece que vaya a dejarme nada más, ¿no? Vale. Eh, no, esto es lo mismo. Creo que en esta parte no hay nada más. ¡Una tubería! ¡Solo de ese compartimento de ahí! Hay algo escrito en estos trozos de papel. Parece que hay tres hojas. ¿Qué me habéis dado? Oh, mira. Vale. Aquí tenemos todas las letras. Y supongo que hay que poner un texto en específico, pero el texto no lo sé, ¿verdad? No creo que tenga que poner All Eyes simplemente, ¿no? O algo así. Ya no queda nada en el armario. ¡Una tubería! Aquí hay tres tuberías. Ajo, esto es lo mismo. Y claro, como va girando realmente la cámara, gira como en círculo por la habitación. A veces me lío de si una cosa la hemos mirado ya o no. Ventiladores. Hay barras de metal en las ventanas. No podemos atravesarlas. El lateral de la máquina. El óxido lo hace parecer áspero. Vale, algo por aquí. Hay un montón de porquerías por todas partes. Esto es un completo desastre. Si nos ponemos a examinarlo todo, estaremos aquí hasta que las ranas críen pelo. Bueno, puede que no sea tan malo después de todo. Siempre quise una rana peluda. Snake. No te hagas el listillo conmigo, chaval. ¿Y si dejamos esta zona para luego? Tal vez debamos intentarlo con algo más prometedor. Un montón de chatarra. No podemos perder el tiempo con esto. Vale, esto es lo de la puerta, ¿no? Esta gruesa puerta de metal nos bloquea el camino. Está cerrada y no puedo abrirla. El lector de tarjetas. Pone cerrado. No seré capaz de abrir esta puerta hasta que no encuentre la tarjeta correspondiente. Vale, sí. Y esto es lo mismo. No parece que en esta parte vaya a haber mucho. Esos monitores cuelgan del techo. Cada uno de ellos muestra una habitación del barco. Pues sí que parece que era su sala de operaciones. Vale, creo que ya hemos echado un vistazo general a todo. Ah, esto es lo de Alice. Entonces, ¿no necesito una pista de qué código poner? Lo único que se me ocurre es lo de All Ice porque no ha habido ningún otro texto. O habrá que poner lo de Dev. No lo sé, la verdad. Y supuestamente nos quedaría otro puzzle más aparte de ese porque solo tenemos dos. ¿Estará relacionado con lo del ataúd? No lo sé. A lo mejor después de hacer los otros tres puzzles se abre el ataúd o algo así. Bueno, de momento vamos a dejar esto aquí. Vamos a guardar y ya para la próxima supongo que terminaremos con esta sala. Y ya digo, no sé cómo de larga sea la parte final porque yo voy más lenta que la media. Sobre todo con el tema de leer las voces y tal. Así que no sé si para la siguiente ronda se terminará el juego o si aún nos tomará un poquitín más. Pero sí que la gente me está diciendo, Adri, te quedan ahí menos ya para terminar el juego. Vale, pues dejamos esto aquí. Y lo continuaríamos avanzando ya para la siguiente ronda y mañana nos toca seguir avanzando con Pokémon Púrpura. Así que nada, chicos. Pues antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y... ¡Adiós! Además, parece que lo de activar en su detonador era mentira. Ella está abajo, feliz como una partiz de que hayas vuelto. Snake se fijó en Clover y Seven, que estaban examinando una de las estanterías. Y ahora Clover explota de repente, ¿te imaginas? Alguno lo celebraría.